¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Último video del año y primer video de este otro año. La verdad que no sé cuándo salga este video. Pero en el video de hoy nos vamos a ver algo muy interesante. Solamente vamos a estar hablando de cómo terminó el año. Cómo vamos a empezar este nuevo año. Así que nada, de eso se trata el video de hoy. Nos vemos en algún lugar que esté un poquito más piola. Vamos a ir a echarle benzina al auto porque lo vamos a correr un poco para que vean algunas cosas. Y nada más que eso. Así que nada, vamos a echar combustible y volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya cabrón! ¡Nos vemos arriba en la cantera! Echamos combustible, ahora vamos a una zona ya un poquito más despejada, como siempre. Una de las últimas cosas que se le hizo al Yari fue que le cambiamos la caja. Le colocamos una japonesa. La conseguimos aquí muy cerca, buen precio. La verdad no está en buen precio, está en su precio. Pero eso, el Yari anteriormente a eso rompió cuatro cajas. De las cuatro cajas no pudimos armar ni una porque para qué íbamos a armar si el tema de lo que estaba fallando era el diferencial. Todo falló el diferencial, nada más que eso, ni un cambio, nada, sino solamente diferencial. ¿Qué cambió con esto? Cambió que la relación de los cambios son un poco más cortas. Cuando pasamos cambios igual, la RPM de las siete lucas antes bajaban, o sea, a las cuatro con la otra caja. Ahora baja de las siete lucas a las cinco, entonces eso hace que el auto esté más vivito entre cambio y cambio. Espero que me puedan entender eso. Pero nada, ahora vamos a probar la caja, van a ver que está un poco más corta. Yo tenía unos clips guardados ya de otros videos, así que los voy a estar colocando aquí. Nosotros vamos a ir ahora a la cantera, vamos a hablar un poco más de lo que se viene este año y todo eso. Así que nada cabros, espero que disfruten el video, que les guste y nos vemos en la cantera. Ahora se van a dar cuenta de qué tan corta es la caja. en la cantera en la pantera Llegamos ya a la cantera cabros, ya llegamos, es una ruta que siempre estoy ocupando, bueno no siempre siempre, pero casi siempre como para probar las mejoras, ir viendo, todo como vieron la caja es súper revolucionada cabros, entre cambio y cambio quedan bien altas las revoluciones, es lo que más me gustó de la caja, quizás a futuro no se aprovechen mucho cuando ya tengamos un poquito más de power, ahora que tenemos poco hp la verdad es que anda súper bien, el auto en sí el año pasado se portó bien a pesar de que rompimos cuatro cajas, el motorcito nos ha fallado, seguimos teniendo el mismo motor de siempre, se acuerdan que lo cambiamos, lo tuvimos que sacar porque no anduvo muy bien, andamos a flujear la culata, no quedó buena, tuvimos que volver al conjunto que teníamos anteriormente a eso. Terminamos, la verdad, la verdad es que terminamos el año súper bien con el Yari, lo terminamos súper bien, terminamos yendo a las carreras que fue la última vez que asistimos, fue a Temuco, fue a Temuco, corrimos en la 10, que casi siempre corrimos en la 10 segundos, mi auto la primera vez que fue a los piques, que fue hace como un año y medio por ahí, la primera vez que fuimos a Temuco hicimos 10, 17, el mejor tiempo que pudimos clavar a fondo, 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 fondo. Entonces la categoría 10 siempre la estuvimos peleando, ahora nos metimos a la categoría 9, 5 porque ya hace rato veníamos con problemas de que cada vez que peleábamos la final de la 10, porque estuve dos veces la final de la 10, me acuerdo, estuve dos veces la final de la 10 y cada vez que peleábamos la final de la 10 nos caíamos en el tiempo, nos caíamos en el tiempo. Entonces lo que hicimos esta vez, que encuentro que el auto andaba mucho mejor, porque recuerden que estuvieron los piques un poco parados, tuvieron harto tiempo parados, encontré que el auto se movía un poco más, andaba un poco mejor, entonces me metí a la 9, 5 a probar suerte, la verdad, a probar suerte en los entrenamientos, clavamos 9, 8, lo que más pude hacer en entrenamiento, el que ha ido a Temuco sabe que los entrenamientos no es lo mismo que cuando estáis corriendo el tema de los tiempos, así que eso, no alcancé a revisar bien mi tiempo, mi mejor tiempo fueron 9, 7, lo que yo alcancé a revisar, porque obviamente están pasando los vouchers y uno que está corriendo no está pendiente tanto a eso. Los amigos que llevé no vieron nada, ni siquiera los tiempos, así que nada, es algo que hay que ir mejorando con el tiempo, llevar a una persona que sí me vaya a ayudar, si esté dedicada a estar viendo el tema de los tiempos, quién pasó, quién ganó, porque hay que estar dando la vuelta y todo eso. Pero eso, como les digo, logramos conseguir la 9, 5, primera vez que vamos a la 9, 5 la ganamos con harta suerte, ganamos uno que otro pique, pero sí tuvimos bastante suerte con otros que se meten a la 9, 5 y no es su categoría, se caen, entonces uno que anda un poquito más justo siempre va a llegar mejor. Pero eso, eso con el tema de cómo terminamos el año con el Yari, la verdad es que seguimos con el proyecto Turbo, aún no lo quiero hacer Turbo por varios temas. Si bien ya tenemos varias cosas para empezar con el proyecto Turbo en el Yari, ¿por qué no he querido aún hacerlo Turbo? Por varias cosas, por varios motivos y uno de esos motivos por el cual todavía no hacemos Turbo el Yari es que ese motorcito, si bien, miren, les voy a explicar algo, cada vez que vamos los piques hay gente que siempre tira la buena y hay gente que siempre tira la mala. La gente que tira la buena siempre te está apoyando, ojalá ganí, el Yari ganó este pique, ganó pero no se pudo, cosas así, ¿me entienden? Y hay gente weona que no sé por qué lo hace, la verdad, si al final uno va a los piques para compartir, si bien, ver quién es mejor que el otro, pero la idea es para seguir sumando, si no lo pudimos ganar esta vez, arreglemos algo, metámosle Chaya y la próxima así podemos ganar. Pero hay gente que va y dice, no, es que el Yari ganó porque el Yari está full Chaya, el Yari tiene harto trabajo, el Yari tiene hartas modificaciones y sí, cabro, a pesar de que tiene varias modificaciones, el motor en sí aún no está intrusiado, no está manoseado, no está con todo lo que se le podría hacer a un motor que podríamos flujear la culata, rebajar la culata, trabajar, poner pistones un poco más grandes, muchas cosas se le pueden hacer, la verdad, yo no estoy muy entendido en eso, por eso todavía no lo hago quizá, pero es un motor que todavía se le puede exprimir un poco más de potencia, ¿me entienden? Entonces, si yo ya he logrado todo lo que he logrado con este Yari, que hasta el día de hoy, la Chaya que tiene es tener EQ, tener escape y línea, tener embrague, tener trotter de 020, esa es toda la Chaya que tiene mi auto, no sé por qué, algunos se llenan la boca diciendo, ay, el Yari tiene full Chaya, que tiene harta preparación, y no, cabro, no es así. Yo lo primero que invertí en mi auto, y todos lo vieron y está todo guardado en los videos, fue en seguridad, fue en los frenos, la primera modificación brígida que le hice a mi auto fueron los frenos, después vino la jaula y así sucesivamente, ahora tenemos que hacerle esos ads de freno delantero porque los frenos de atrás son más grandes que los de adelante, pero el tema de eso, cabro, ¿por qué siempre están tirando la mala de que este tiene más Chaya, este no? A veces me ganan, no sé, me voy a ganar un SR20, me voy a ganar un B20, y ellos como que, ay, le ganamos al Yari, y el, tal Yari, con Chaya, cabro, ustedes tienen motores 2.0, no pueden comparar mi motor de lavadora con el suyo, si ustedes me ganan, va a ganar, hermano, yo no me voy a sentir mal ni nada, si al final, ustedes son otra categoría, ¿me entienden? Son otra categoría, yo soy una categoría mucho más baja a esos grandes motores, pero nada, eso es cuanto parte. Volviendo con el auto, volviendo con el auto, este año sí se le vienen varias cosas, la verdad es que me gustaría ya dejarlo un poquito más de pista igual, me gustaría comprarle unos neumáticos mucho más buenos porque esos que ando trayendo, la verdad es que son re malos, y bueno, hay que comprarle también el parachoques, no es que a mí me guste andar sin parachoques, cabro, pero es que no lo he comprado solamente. Este año igual espero colocarle el look y si Dios quiere y anda todo bien, pintarlo completo. Este año el auto se portó súper bien, lo llevamos a varias fechas, lo llevamos a fechas de pista igual, primera vez probamos la pista este año que pasó, probamos la pista con neumáticos chinos, pero la verdad es que calentándose muy bien, los neumáticos sí cumplen su función, sí cumplen su función, pero cuando están fríos estos neumáticos en sí, estos, que son unos Sumax, no son buenos, cabro, no son buenos, todos están ocupando hoy en día esta marca de neumáticos que la verdad no son buenos, a mí el auto se me ha corrido en la carretera cuatro veces ya y prígido, ni siquiera es como que se corrió un poquito, sino que se ha corrido bastante, pero en lo demás, lo que es, la altura anduvo súper bien, no me topaban ni un lado, eso sí, no ocupamos estas llantas, ocupamos otras, los frenos igual andan súper bien, pero tengo que hacerle algún swap de freno delantero, porque el disco trasero con el disco delantero no tiene nada que ver, es mucho más chico el delantero, así que tengo que buscar ahí un swap de freno. Bueno, lo demás, lo que es, butaca, hay que cambiarla, porque esta ya estaba un poquito mala, es con velcro, los velcro ya se vencieron, la verdad me da no sé qué arreglarla, porque la quiero cambiar, ha funcionado bien, es de mi talla y todo, la eco igual funcionó bien hasta este año, bueno, tuvimos algunos problemas con esa, pero para qué lo hagamos nombrar. Todo lo demás anduvo súper bien, lo que es el motorcito, que es lo que me tiene como más contento, si se puede decir, hasta el momento ha funcionado súper bien, lo he mantenido siempre súper bien, sus cambios de aceite casi siempre, ahora se lo estoy haciendo a los 3.000 kilómetros, antes se lo hacía 5.000, 6.000, ahora se lo estoy haciendo a los 3.000, porque ya está un poquito viejo, tiene harto kilometraje, está transpirando un poquito más el motor, está consumiendo un poquito más de aceite, por ahí atrás pueden ver la línea, y aquí está, aquí está, cabrón, el super chaya que le dicen, el Yari con mucha chaya que, vean cabrón, vean, tengo múltiples de uno en Z, que ese me lo tuve que conseguir, porque es el del new Yari, entonces tenemos el trotter DSR20, siguiente línea y escape, embrague, ¿dónde más hay chaya aquí, cabrón? Desarmamos el motor, el que quiera, le desarmamos el motor, y venga a resolver todas las dudas que tenga, como les decía, lo próximo que quiero hacerle al auto, eso es flujear la culata, para ver si podemos ganar un poquito más de potencia, lo otro que me gustaría también es llevarlo a un banco, para medir la potencia, ver cuántos HP tenemos, varia gente me pregunta eso, pero hasta el momento, cabrón, ha andado súper bien así, hay que hacerle un setting más fino, eso sí, pero también me gustaría ver cuántos perritos, cuántos HP está teniendo ya mi Yari, el Yari, el simple Yari, que cuando empezamos todos me dijeron que me comprara un B16, que le pusiera ese R20, que me comprara un, no sé, un Glanza de Turbo, y bueno, aquí anda el Yari, después de ya casi 5 años ya conmigo, el motorcito cero atado, las cajas no más que se rompen, pero aquí estamos. Se vienen sorpresas, se vienen sorpresas, muchachos, se lo adelanto al tiro, se vienen algunas sorpresas, no lo puedo decir, no lo puedo decir obviamente, porque es una sorpresa, pero si es que esa sorpresa sale, porque aún no lo sabemos muy bien, si esa sorpresa sale, yo creo que el Yari podríamos hacerle algún swap, pero no sería Turbo, la verdad es que este Yari no me gustaría hacerlo Turbo, porque mi Yari es de uso diario, del día a día, y me gustaría pasar a la siguiente etapa, que ya sería algo más cototo, podríamos decir que un 2ZZ, se puede decir, pero como les dije, nada es claro, en el tiempo quizás salen algunas cosas más fáciles, salen algunas otras oportunidades, podríamos hacerlo Turbo, la verdad que me gustaría sacarme ese empacho de hacerlo Turbo, pero no es tanto de mi gusto, para qué les voy a mentir, a mí un Auto Turbo no me llama tanto la atención, porque ya todo, es que es algo que se hizo moda, un Auto Turbo, todos quieren hacer su Auto Turbo, no, es que el Turbo, el Turbo, el Turbo, le cargamos presión, y era, a un Turbo le subís presión, y va a ganar unos cuantos perros, entonces, me gusta a mí lo más difícil, me gusta tratar de que el trabajo dé sus frutos, y un aspiradito para mí es, otra cosa, un aspirado para mí, la verdad, es que tiene mucho más mérito, ver ganar un aspirado, que un Turbo, porque obviamente, al aspirado hay que hacerle muchas más cosas, en el sentido de que cuesta mucho más, sacarle un poquito más de provecho al motor, pero, sí, sí, la verdad, para qué les voy a mentir, me gustaría ver algún día, al Yaris sonando, pero, nada, no, no es algo que me caliente tanto, como colocarle un 2ZZ, que es uno de los motores, que me gustaría probar, si ya no funciona, porque todos dicen, no, es que el 2ZZ es muy, muy blando, gira metales, que esto, que aquí, ya, yo creo que todo depende, el dueño cabro, yo tengo este motor, ya vamos por los 300.000 kilómetros, yo lo compré con casi 200.000, y nada, yo creo que va todo en el dueño, quien lo mantiene, pero eso, eso cabro, gracias a todos, a todos, a todos los que me han apoyado, a todos los que me han dicho, oye, por qué no he subido video, por qué esto, por qué esto, pero no he hecho nada, y la cosa cabro, es que hemos estado un poquito de vacaciones, perdido, no le hemos hecho mucho al auto, no le hemos ido a fecha, y bueno, son varias cosas que se suman, por eso no hemos sacado ni un videito, pero ya vamos a estar trabajando nuevamente, en todo esto, que es el mundo torca, así que eso cabro, un saludo para todos, gracias a todos, nuevamente, a todos, todos los que están preocupados de esto, a la gente que igual, tira la mala, igual un saludo, porque al final, no sé para qué se enredan, en tantos problemas, con uno, si uno no le hace mal a nadie, al final yo hago esto, para que todos vayan viendo el proceso, y que si se puede, que si se puede, con algo pequeño, lograr grandes cosas, y vamos a estar, ahí, en algún momento, aún queda mucho, por aprender, aún queda mucho, por absorber, y eso, eso cabro, nos vemos en el próximo video, espero que estén todos bien, acuérdense, que hay que portarse mal, para pasarlo bien, pero con responsabilidad, si van a tomar, no manejen, y todo ese tipo de cosas, que ustedes saben, que puede perjudicar a alguien más, a veces uno anda loco por ahí, uno puede estar bien, pero podemos perjudicar a alguien, que no es tan bueno para el volante, por nuestros malos actos, así que, nos vemos, sean responsables, cuando quieran pisar el auto, lo digo cabro, porque últimamente, aquí donde hemos estado nosotros, ha fallecido harta, harta juventud cabro, hartos cabros de mi edad, muchos, por eso lo estoy diciendo, así que nada, tomen conciencia de todo eso, la vida no es un juego, algunos dicen, no, es que si me muero, me muero, pero ahí, tu familia está detrás, tus amigos, tu bolola, los que tienen hijos, todo eso cabro, es un tema aparte, pero eso, sean responsables, hay que portarse mal, siempre yo digo, que hay que portarse mal, para pasarlo bien, porque es que hace todas las cosas bien, y las cosas buenas, no lo pasa, realmente bien, así que, portense mal, para pasarlo bien, pero con responsabilidad, como les vuelvo a repetir, nos vemos, nos vemos, nos vemos, en el próximo video, esperemos sea algo, mucho más entretenido, prueba de pique, y ¡Suscríbete! ¡170 en un puro rato!